Saludos, este es Ricardo de Airsoft Tactical Store y en esta ocasión venimos con el review de las Modify modelos XTC en sus tres versiones, PDW, CQB y Carbine. Hablemos un poco de lo que viene siendo la compañía Modify. Modify es una compañía que lleva sobre 50 años de experiencia dentro del mundo del Airsoft y básicamente utilizamos todos los internos que ellos tienen para dar upgrades y hace un tiempo atrás sacaron su primera plataforma que era la serie XTC. La XTC salió en tres modelos, el PDW, el modelo CQB y el modelo Carbine. Salió la generación 1 y ya existe en el mercado la generación 2 y vamos sobre ella. Este modelo en específico es el PDW, sumamente atractivo y fácil de manejar pues su tamaño es sumamente compacto, la culata es sumamente recogida para aquellos lugares que necesitamos realmente o aquellos jugadores que van sumamente al frente y requieren estar sumamente recogidos a la hora de poder jugar el Airsoft. Este es básicamente el modelo PDW. También sacaron el modelo CQB, básicamente externamente lo que cambia es que es un poquito más largo el área del riel o el hangar y la culata atrás es una culata más tradicional, sin embargo es propietaria de Modify y el modelo Carbine, aquellos que les gusta jugar con un poquito más de distancia o les gustan las plataformas que son un poquito más largas, esta es de la serie XTC, este específico es el modelo Carbine. Son sumamente versátiles, sumamente duraderas, son totalmente en metal y vamos a hablar un poquito más sobre ellas en qué podemos ver tanto externamente como internamente. Así que venimos ahora con toda la descripción de lo que viene siendo la XTC externamente. El modelo PDW, vamos a empezar con el modelo PDW, externamente, vamos a describirla, viene con su punta anaranjada, gas block, viene con los flip upside que podemos ver aquí o back upside, lo que le llaman, viene con un riel corrido 20 milímetros en su parte superior. La parte del hangar, el riel o la parte del frente es estilo Kimot que podemos verlo aquí, es totalmente en aluminio la réplica completa, podemos ver también que su lower, ¿verdad? La parte de abajo es billet y es un área ergonómica de esta, hace un tiempo atrás estuvimos hablando, así que le vamos a dar el link aquí arriba para que puedan ir sobre ella específicamente, el modelo PW. Y, ¿qué más podemos ver externamente? Mira, trae un magazine mid cap, bien importante, la mayoría de las, muchas réplicas vienen con magazines high cap. Esto lo ha tomado de experiencia Modified, así que directamente de fábrica te trae un abastecedor o un magazine de 190 vivis mid cap, sumamente duradero y no hay que desechar ese high cap que regularmente trae las réplicas y comprar mid cap, sino que desde el primer magazine ya lo obtienes mid cap y se venden por separado, así que externamente podemos ver su grip, básicamente es propietario, su stock en este modelo en específico es PDW y selectores, o el selector, perdón, que debería decir, este selector tiene una peculiaridad por encima de los demás. Si logramos moverlo 45 grados, estamos en modo de semi, si lo movemos nuevamente 45 grados, estamos en modo de full. Regularmente en esta posición, plataformas convencionales estarían en modo de semi, hay que darle otros 90 grados para poder llevarla full en otros tipos de plataformas, Modified ha pensado en eso, así que es sumamente conveniente que sean en segmentos de 45 grados, 45 grados, debí decir. ¿Qué hace esto? Que el movimiento sea uno más corto, más preciso, más rápido y no tiende a llevar el dedo a una manera incómoda o no normal para poder llevarlo hasta full, sino que básicamente llevándolo a 90 grados ya lo tenemos en full, así que es una de las grandes invenciones dentro de las plataformas y Modified no dudó en adoptar este tipo de mecanismos para su plataforma, siendo la primera que lanza. Esto es lo que podemos esperar básicamente de las plataformas PW externamente, bien importantes, totalmente metálicas, así que vamos, este es el modelo PW, vamos para el modelo CQB. Este es el modelo CQB, es exactamente igual que la PW externamente, cambios que hay en ella, va a ser el área del stock, cambio a una plataforma más convencional y la parte de atrás es en goma, así que eso te da un excelente agarre en el momento que vamos a fijarla en el hombro, pues no se desliza tan fácilmente al ser esta parte de atrás de goma, mientras la parte de al frente es polimer y puedes también poder cambiarlo y tienes seis posiciones diferentes hasta un máximo, ¿verdad? Y eso se va a ajustar dependiendo cuán largo sean las manos de nosotros o cuán cómoda asentamos la réplica. Cambio en la parte de al frente, vamos a ver un hangar más prolongado de 10 pulgadas de largo y aquí en esta ocasión nos trae en la parte del frente lo que llaman el gas block, vamos para el modelo Carbine, sigue con la culata que trae el modelo CQB y la única diferencia en esto es que el Outer Battle y el Riel, lo que llaman el área de hangar, mide 14 pulgadas, es mucho más extenso que los modelos CQB y el modelo PW. Esto es básicamente lo que podemos esperar externamente, podemos ver que las plataformas traen la parte de al frente, ven este patrón que tiene aquí, es un sistema para tener un mejor agarre de ella y podemos verlo aquí en la parte de al frente, todos sus grabados, vamos a verlo aquí, su grabado ha incrustado la MD Modify y la marca en la parte inferior, eso es básicamente lo que podemos esperar externamente de las plataformas Modify. En los tres modelos tenemos que podemos contar con un pistón con los dientes totalmente en metal, el piston head es un piston head en aluminio, lo que llaman aircraft aluminum y también el cylinder head es uno en aluminio, doble sello y es cónico en la parte interna, así que esto nos garantiza el máximo sellado, sin embargo, el cilindro, la parte interna del cilindro es en aluminio y trae un patrón adiamantado de unos cortes, lo cual ayuda a disipar mejor el calor, básicamente desde el décimo disparo hacia adelante, el aire tiende a salir caliente, así que el que sea en aluminio y este patrón adiamantado hace que disperse el calor de una manera más efectiva. Su no solo es sellado, tiene sistemas de rodaje, o lo que llaman los bearing, los trae 8 milímetros y no se nos puede olvidar, todos sus internos son Modify, incluyendo su resorte Spring Guide especial, puesto que una de las ventajas que trae esta réplica es que trae cambio de resorte rápido, simplemente en este caso en específico, que es el modelo CQB, podemos accesar por la parte de atrás con una llave hexagonal, podemos darle vuelta, extraer lo que viene siendo el Spring Guide, sacar el resorte, colocar un resorte nuevo y colocar nuevamente el Spring Guide, lo ajustamos y eso es todo. Entiéndase que si vamos a un fill y nos llegamos a pasar de pies por segundo, porque estábamos tirando más duro, en el caso de Estados Unidos, fuera de un fill se tira a través de 400 pies por segundo, sin embargo, si vas a entrar un fill indoor, tienes que tirar a 350 máximo reglamentado, puedes hacerlo sin la necesidad de llevar tu réplica a un técnico para que pueda efectuar este cambio. Puedes hacerlo desde la comodidad de tu hogar, inclusive si te olvidas de la comodidad de tu carro, simplemente con una llave hexagonal. En los modelos CQB y en el modelo Carbine, tienes una ventaja adicional y es que puedes girarlo, sin sacar el Spring Guide, puedes colocar la llave hexagonal, girarla y decrecer o aumentar de 10 a 15 pies por segundo. Sumamente útil cuando colocamos un resorte y tal vez tiramos 415, 410, podemos bajarlo a 400 sin la necesidad de cambiar el resorte o buscar cuál realmente es el resorte ideal para ella. Muchas veces cuando cambiamos el resorte o nos pasamos o nos vamos muy por debajo, así que Modify ha pensado en eso con todo su tiempo de experiencia dentro del mercado y ha logrado que en los modelos CQB y los Carbine se puedan decrecer o aumentar de 10 a 15 pies por segundo, simplemente con una llave hexagonal por la parte de atrás. Seguimos con la parte interna, en la parte interna su gearbox es Torus y trae un inner barrel 6.1 milímetros, el cual es excelente para poder alcanzar aquellos pies por segundo que realmente deseamos. Se hicieron pruebas con las plataformas según como vienen de fábrica y es una de las más robustas en el mercado. Modify no aconseja a nadie que le pongan más de un sprint 150, siendo este uno sumamente alto y alcanzando extremadamente altos pies por segundo, los cuales podrían causar daño. Sin embargo, se le logró poner hasta un sprint 160, un resorte 160 sin que lograra romper en las pruebas. No se recomienda a nadie que llegue hasta un sprint 160. Primero, no lo recomienda Modify. Segundo, estamos alcanzando una cantidad de pies por segundo exageradamente alta, lo cual no nos permitiría jugar con otras personas de manera responsable. También podemos decir que el sistema Modify es el sistema que trae un Hopop rotativo. Ventaja del sistema de los Hopop rotativo es que el mismo mantiene de una manera más eficaz los ajustes mientras estemos jugando. Mientras estamos jugando, ese pistón está dando hacia el frente y hacia atrás y en otros tipos de Hopop tienden a desajustarse. Así que los Hopop de fricción rotativo puede mantener su ajuste de una manera más eficaz de fábrica. La serie XTC de Modify trae un motor high torque, lo que llaman de alto torque. Por esa razón es que podemos mover un sprint hasta 150, inclusive yéndonos por encima de las especificaciones que dice Modify, podemos colocarle hasta un 160 y el motor lo puede mover. Así que es una de las plataformas más completas, más robustas y que no requiere ningún tipo de cambio para ir directamente al fin y poder utilizarla estando a la par con las personas que ya han hecho muchos upgrades en su réplica y no tenemos nada, absolutamente nada que buscar con marceles mayores upgrades. Sin embargo, si quisieras hacerle upgrades, lo puedes hacer tanto interno como externamente. Algo bien importante, se le pueden colocar rieles tradicionales para poder colocar cualquier tipo de accesorio de lo que vienen siendo los que utilizan los 20 milímetros tradicionales o se le pueden colocar directamente al sistema de agarre que trae. Este sistema en específico es el KeyMod, se le pueden colocar adapter KeyMod para poder utilizar, ser utilizado en los tres handguards. Algo que por último quiero señalarle y no es menos importante, las tres plataformas XTC vienen con cablería de baja resistencia, lo cual hace posible que usted pueda utilizar baterías, lo que llaman lipo, las cuales poseen un amperaje sumamente alto. Así que el tener las cablerías que sean de baja resistencia, puedes colocar una lipo directamente o vienen lipo ready como le conocemos mayormente en el ambiente del Airsoft. Este ha sido Ricardo de Airsoft Tactical Store, esperamos que el video y la demostración y el review haya sido de su agrado. Si es así, por favor no olviden regalarnos un like, suscribirse a nuestro canal, puedes activar la campanita, de esta manera serás notificado de manera inmediata tan pronto subamos nuevo contenido. También puedes conseguirnos en Facebook, Instagram y demás redes sociales como Airsoft Tactical Store. Puedes visitarnos también en nuestro website airsofttacticalstore.com. Esperamos que haya sido de tu agrado y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.